secretario de desarrollo económico doctor jimmy barrera cuál es el proyecto que está desarrollando en este momento con sus colaboradores buenos días secretario bueno buenos días el día de hoy estamos ya terminando la contratación del personal del proyecto agrícola por eso por motivos de protocolos de seguridad estamos reunidos aquí en el parque estamos hablando con ellos dándole a las directrices de las personas que van a trabajar en los diferentes campos como lo son el vivero municipal proyecto de café proyecto de caña y todo lo que tiene que ver en la parte agrícola de nuestro municipio dentro de él tiene algo ambiental secretario no con este grupo no ellos están dedicados a la parte agrícola con el proyecto ambiental vamos a tener la reunión en los próximos días también con el grupo ya cuando estén contratados y ya las directrices para trabajar lo que nos queda de este año cuántos grupos son los que se reunieron el día de hoy y a qué proyecto llegando la secretaría de desarrollo económico tiene cinco grupos tiene el grupo pecuario agrícola medio ambiente empresarial en el empresarial también está ahorita para el grupo que se está fundando para lo de los créditos y la planta de beneficio animal eso es todo lo que está manejando la secretaría de desarrollo económico actualmente como le digo estamos reunidos con el personal del proyecto agrícola esta semana el reúno con otros dos proyectos y la otra semana con los que falta 5 Iván Gracias.